Hoy tenemos noticias, lore, mucho lore la verdad, muy interesante, sobre la misión Heraldo, sobre el viajero, sobre si quizás podría estar vivo, porque o sea, parece narrar los eventos después de que muriera, lo cual no tiene mucho sentido, vale, pero al mismo tiempo parece que es la nave del viajero hablándonos directamente y está muy interesante el hecho de que el viajero está empezando, vamos a hablar de muchas cosas, así que ya está dentro, vale, vamos a ello. Oh sí, el sorteo, ¿has checado? Link en la descripción, sí, vamos a ello, oh sí, esta vaina. Vamos a empezar de hecho con muy buenas noticias, esto lo estoy grabando después porque no sé cómo casi se me olvida esta noticia, que era con la que iba a empezar el vídeo, en fin, muy importante, van a añadir una nueva zona de aterrizaje en Europa, tío, sí, o sea, no sé por qué ahora no lo quiero encontrar, me parece lo tuteo de Destiny Game, de hecho, aquí está, bro, sí, por favor, o sea, esto lo llevamos pidiendo desde desde que empezamos a darnos cuenta de que Europa es enorme y de que estaba muy mal distribuido los puntos de aterrizaje, en plan, gracias, Dios, sabes, wow, o sea, sí, bueno, supongo que si tienes Beyond Light, sabes lo que quiero decir, no, es en plan, joder, se merece incluso más likes que estos, o sea, dijo 7 likes y lo añadirán la próxima temporada, así que la temporada 13 podemos contar con una nueva zona de aterrizaje en Europa, lo cual está genial, parece que escúchale un poco a la comunidad y oye, esperemos, oh, no, no, no me jodas, eh. Espero que esto sea una broma, ¿vale?, porque aquí comentan en total, ¿vale?, o sea, no es que tenga que superar los 7 likes, sino que tiene que ser 7 likes en total y lleva 41.000, 7.000, o sea, perdón, 41.000 con 7, así que estamos jodidos, espero que eso sea un meme, por favor, porque si no, te lo juro que se van a cargar a Destiny, no, no, en serio, espero que la próxima temporada haya una nueva zona de aterrizaje, porque si no, la gente se va a cabrear mucho. Ya me estoy empezando a cabrear solo con ese meme, tío, te lo juro, espero que sea solo un meme y ya está. En fin, nuevos exóticos, nuevos exóticos, ¿vale?, voy a quitarle la música y os voy a enseñar esto. Hay cuatro nuevos exóticos, ¿vale?, Sparrow, Carcasa y Graviton Lance que podéis obtener como recompensas de Twitch Prime, ¿vale?, si os hacéis Twitch Prime este mes en particular, ¿vale? Así que si os interesa, podéis informaros mejor, ¿vale?, tendréis link, de hecho, a Twitch Prime abajo en la descripción y básicamente haciéndonos una cuenta de Twitch Prime que al menos el primer mes es gratis, ¿vale?, pues podéis conseguir todos esos exóticos de forma gratis. Luego también tenéis que quitar la cuenta, ¿vale?, para que no os vuelvan a cobrar el próximo mes y listo. Comenzamos la noticia con la hazaña de este jugador que ha logrado terminar con Erismorn, pese a ser una de las guardianas más poderosas en todo el universo de Destiny. O sea, sí, o sea, mira, a veces me apetece meter noticias como esta en los vídeos, ¿vale?, o sea, sí, puedes llegar a empujar a Erismorn por el por de terminar con ella, si es que te cae mal por cualquier motivo. Como el hecho de que se metía con Kate constantemente, pero bueno, tenían algún tipo de relación, en fin, mira, ahí la tenéis, ¿vale?, vamos a pasar a noticias más importantes. Esto es tan interesante, he estado un buen rato pasando por la torre a ver si lograba hacer que se activara este diálogo, pero no lo he visto todavía. Cualquier modo, si pasáis por la torre actualmente, podéis escuchar diálogos de los ciudadanos diciendo cosas como, ¿puedes hablar Kaido?, es decir, el idioma de los Kaidos, ¿por qué no nos hacemos amigos de los Kaidos? En fin, este par de frases, la verdad, son bastante importantes, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, ¿vale?, con los Kaidos bastante dispersos, siendo corruptos por los criptolitos de Shiborath y demás, y también, pues, por la relación que tenemos con Mithrax, ¿vale?, de la Casa de la Luz, los Kaidos que apoyan a la ciudad, y también Variks, que apoya a la ciudad, ¿vale?, así que muy pronto posiblemente veamos una mayor alianza con los Kaidos. Es un tema que os comenté, ¿vale?, pero quería comentaros este par de frases que se empiezan a escuchar por ahí por la torre porque me parecieron interesantes. Algo bastante interesante también es esto, ¿vale?, con lo que vamos a empezar ya el lore hoy, y es que este usuario, 420suxermon, comentó aquí que ha visto a Hueso Sehamcara en la misión de Hawkmon, o al menos eso cree. Por lo que he leído en los comentarios, todos llegan a una conclusión similar, ¿vale? Como veis, este cree que podría tratarse de Sabazún, teniendo en cuenta que Sabazún tiene mucha relación con esta misión. Ahora pasamos por ese lore, pero sí, o sea, básicamente esto no tiene forma de un árbol, ¿vale?, para todo lo que vemos. También destaca esto por la forma que tiene, la forma en la que brilla, y sí, esto no parece formar parte de lo que veníamos en la Tierra, ¿vale?, porque de hecho esto es el planeta Tierra, así que me parece muy interesante. En fin, esas vainas han estado interesantes, pero ahora vamos a pasar a cosas realmente interesantes, más que interesantes. O sea, vamos a hablar sobre el halcón de luna, sobre la misión de Heraldo, sobre la participación de Sabazún en esta, y también sobre el lore de la nueva nave exótica que obtenemos con la aventura exótica que llegó la semana pasada. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la misión. Antes que nada, en esa misión tenemos que dirigirnos hacia el fragmento del viajero que están utilizando los poseídos para drenar luz del viajero, ¿vale?, le están sacando los poderes. Y si os fijáis, de hecho, el caballero al que nos enfrentamos al final tiene un escudo de luz, ¿vale? Y los acólitos que lo rodean también sueltan esas bolas de luz con las que terminamos rompiendo el escudo. En fin, básicamente están utilizando la luz, sí, o sea, en varias ocasiones hay enemigos que han llegado a utilizar la luz, ¿vale?, al igual que la oscuridad. En fin, de cualquier modo, logramos destruirlos, ¿vale?, y ahí es cuando nos dan halcón de luna, ¿vale?, que es forjado, de hecho, de los restos del viajero y con esa magia paracausal que lo rodea, ¿no? Eso es un breve resumen, pero ahora vamos a profundizar aún más en él y vamos a comenzar haciéndolo con el cañón de mano de halcón de luna. Este, a diferencia del de Destiny 1, tiene la ventaja disparo paracausal, ¿vale? En Destiny 1 la ventaja que se trae era disparo en la recámara, o... Ahora no recuerdo el nombre, pero básicamente no era paracausal, no era mágico, no era mucho más especial que esto, ¿vale? Aunque, hey, la de Destiny 1 estaba genial. Y, por cierto, esta no es la mejor que tengo, la mejor vendría a ser con telemetro. Pero, hey, centrándonos en el lore, en esta carta, básicamente, podemos ver cómo el cuervo se termina sentando con el guardián después de haber terminado con la misión del heraldo, ¿vale?, después de haber obtenido halcón de luna y tienen una charla. Se emborrachan, por cierto, me parece que los espectros también, no sabría deciros lo del todo. De cualquier modo, aquí podemos ver la perspectiva de Sabazún respecto a todo esto, ¿vale? O sea, nos están narrando lo que ocurre, ¿vale?, como el cuervo, el guardián se están emborrachando, están compartiendo, tal... Pero, es desde la perspectiva de Sabazún y nos va comentando cosas como no se dan cuenta de la inutilidad de su existencia, ni de lo efímera que es ante la aniquilación cósmica. Luego, básicamente, te da la sensación de que a Sabazún se pone nostálgica. De hecho, dice, me invade la nostalgia. Dice, ¿qué es esta sensación? No la entiendo, no la quiero. Y, bueno, básicamente, es como Sabazún dándose cuenta de todo lo que ha perdido, después de todo lo que ha hecho, todas las atrocidades que ha cometido y cómo ha querido llevar su vida, ¿vale? Esto, básicamente, le hacía recordar sus tiempos viejos, viejos tiempos, millones de años atrás, con sus hermanas en fundamento, cuando todo estaba mejor para ellas, ¿vale? Cuando no tenían ni siquiera que luchar por su existencia. Y sí, es muy interesante, realmente, leer esta carta, que os la leáis personalmente, ¿vale? Porque, realmente, os da otra perspectiva sobre Sabazún, ¿vale? No es simplemente que tenga planes y demás que los tiene, ¿vale? Sino que también tiene emociones, aparentemente, aunque no lo creáis. En fin, no nos revela mucho más que eso. La verdad, parece que esta carta, en particular, quiere describir eso, ¿vale? Narrar lo que ocurre después de la misión heraldo, la conversación entre el cuervo y el guardián, y también esa perspectiva que tiene Sabazún, que será muy importante, como os digo, o sea, esto es más que importante porque Sabazún realmente ha desaparecido, ¿vale? Es como que esta temporada, en particular, es la temporada en la que menos hemos sabido de ella, ¿vale? Es decir, parece que se ha aislado de todo y todo lo que tiene que ver con la colmena, los poseemos, bueno, la colmena principalmente que hemos estado viendo, ha sido Shiborak, ¿vale? Sin embargo, en la misión heraldo hemos tenido bastante contacto con ello y, de hecho, todo parecía formar parte de su plan, ¿vale? Es decir, el estar generando la luz del fragmento y todo eso, y, como os digo, a mí particularmente me parece muy interesante no solo eso, ¿vale? Otra prueba de que Sabazún sigue haciendo sus cosas detrás de escena, sino, pues, la perspectiva que tiene al ver esa última escena. Os recomiendo leerla completa, pero ahora vamos a profundizar en Gabilán Radiante. Una nave paracausal. En fin, antes que nada voy a describiros la perspectiva de Amanda Holiday, ¿vale? Como describe esta nave, dice, Es una nave paracausal, es nueva, no tiene un sistema de navegación, controles ni consola, pues responde directamente a tus pensamientos. No hay mucho que toquetear bajo el capó, sobre todo porque no hay capó. Básicamente, describe una nave totalmente mágica, ¿vale? Algo que no hemos visto en ninguna otra parte. Y esto, de hecho, vendría a ser una nave hecha por el viajero, ¿vale? Lo más similar a una nave del viajero que hemos visto. Entonces, muy interesante lo que viene a continuación, ¿vale? Primero voy a leerlo y luego os lo voy a explicar. Y dice, Pausa. Ahí estamos hablando del momento en el que Goul estaba intentando robar la luz del viajero, ¿vale? Es decir, que lo que él, Goul, quiere es la confirmación del hecho, ¿vale? El Goul, os recuerdo, para los que quizás no lo sepáis, estaba buscando la luz del viajero, ¿vale? Quería forzar al viajero a elegirle como guardián, ¿vale? Forzar la luz, por así decirlo. Todos sabemos que fue mal. Pero continúo y dice, Esto vendría a ser el orador hacia el viajero, ¿vale? Continúo y dice, Ahora, Ahora, el último acto de rebeldía que mencionan en la carta se trata del momento en el que el viajero rompe esas cadenas que le había forzado Goul, ¿vale? Esa especie de artefacto con el que estaba forzando la luz, ¿vale? Básicamente despierta después de la tira de tiempo sin haber despertado, al menos 100 años sin despertar, creo que era. Y básicamente ahí es cuando terminó con Goul, ¿vale? Al menos por lo que sabemos, ¿eh? La verdad no lo hemos visto morir del todo, hemos visto esa especie de luz morir, pero, ¿sabes? En plan, puede volver, ¿sabes? En plan, si no ves a alguien morir en cámara, no te fíes. De cualquier modo, a eso se refiere ese fragmento. Y luego, cuando dice que el eco de tu rugido desafiante retumba en el infinito y sabes que lo verán, se refiere a la escena en la que el viajero despierta, ¿vale? Y puedes ver su eco extendiéndose a lo largo del universo, incluso más allá de nuestra galaxia. Y sabes que lo verán, se refiere a la oscuridad, ¿vale? Que la oscuridad lo verá y que es cuestión de tiempo. Para describiros un poco de qué se trata eso. Y ahora, tenemos una carta, bueno, seguimos de hecho con otra carta, vendría a ser del orador, en la que nos explica también sus últimas palabras, al menos escritas, dice. Durante los largos años que he ostentado este título, me he aferrado a la esperanza de que mis compañeros siguieran en algún lugar de este mundo, o de otros, pero al igual que el título, me han arrebatado la esperanza. Escribo estos pensamientos en la víspera de la que podría ser mi muerte, entre los fríos muros de la prisión. Oscura y sofocante. Eso, por cierto, está entre dos paréntesis, ¿vale? Queremos que tiene aún más relación con el viajero, dicen. No son mis aposentos. Son mis últimas palabras, quizá también las más importantes. Mi captor desea conocer, entender. Anhela una claridad que el viajero no me ha concedido ni siquiera a mí. Él no entiende lo difícil que es comunicarse. Eso de nuevo está entre paréntesis. Casi parece que es lo mismo que piensa el viajero. No sé muy bien cómo interpretarlo, ya me diréis vosotros. Dice, no le importa. Prefiere robar a tener la paciencia para recibir. De nuevo ahí se refiere a Google. Me exige que haga que el viajero lo vea, que le hable, pero él no lo entiende. No puedo obligar al viajero a hacer nada. Solo puedo escuchar y repetir, pero él no quiere escuchar las advertencias, entre paréntesis, ni a mí. No acepta creer que se verá reducido a un recuerdo, entre paréntesis, a un fracaso. Lo he visto. He visto muchas cosas. Antes de que le pusieran esas ataduras, el viajero me lo dijo. Me mostró una máscara rota cuyas gritas se habían reparado con oro. Eso de nuevo está entre paréntesis. Todo lo que necesitaba ver. Una vida de servicio recompensada. Ya no hay razón para ser presa del miedo, entre paréntesis, el orador. No hay necesidad de temer esa época que ya ha pasado, entre paréntesis, para nosotros, para mis compañeros, para nuestra orden. Cuando llegue el momento de tomar una decisión, entre paréntesis, el viajero hablará libremente. Aquellos que lo escuchen sabrán los peligros que le esperan, entre paréntesis, y los que lo sepan escucharán. No caerán en el olvido, oradores, pues nuestro momento ha pasado. Empieza una nueva era. Ojalá pudiera vivir para verla. Soy el último orador y estoy en paz. En fin, habría que terminar de sacar conclusiones sobre a qué se refieren las partes que están entre esos dos paréntesis, entre esas dos barras. Creo en mi opinión que es una especie de... O sea, creo que son palabras del viajero de algún modo, teniendo en cuenta que esta es una nave paracausal formada por el viajero. Y, de hecho, si retiráis esas palabras, vendría a ser algo distinto. Porque podéis quitar esas palabras y terminar la frase. Es decir, ya no hay razón para ser presa del miedo. Si le quitas presa del miedo, dice el orador directamente. Es decir, parece que es una carta del orador con palabras del viajero. De hecho, diría incluso que esto es una especie de comunicación de la nave sobre cuáles fueron las últimas palabras del orador. Si no fuese así, básicamente, podríamos decir que el orador sigue vivo. Porque habla incluso del momento en el que rompe las cadenas, que termina con Gould. Y en ese momento ya había terminado la escena en la que supuestamente muere el orador. Así que la nave nos está hablando o el orador podría seguir vivo de algún modo. Ya no siendo el orador, quizás a eso se refiere con esas últimas palabras. Soy el último orador y estoy en paz. Ojalá pudiera vivir para verla. Esto es lo interesante. Ojalá pudiera vivir para verla, ¿vale? Es decir, hay parágrafos que nos hablan sobre lo que ocurrió después de su muerte. Y luego está eso que nos hace pensar que está muerto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De nuevo, si no veis a alguien morir en la pantalla, no os fíéis. Y como que técnicamente lo vemos caer y tal. Pero ya sabéis lo que quiero decir. De cualquier modo me parecía muy interesante, ¿vale? Y la forma en la que se interpreta esa carta también. Ya me diréis qué opináis sobre ello. Sobre la misión heraldo. Sobre todo lo que ha ocurrido y lo que creéis que ocurrirá, ¿vale? Otro par de puntos importantes que a veces me preguntáis y que quizás os estáis preguntando. Ni siquiera lo hacéis, pero son interesantes. Uldren. El cuervo básicamente está recibiendo sueños en los que el viajero se comunica con él. ¿Vale? El viajero se está comunicando bastante con él. Como el orador ha mencionado en esta carta, el viajero, tras haber despertado y tal, ¿vale? Menciona que despertará y que se comunicará más. O sea, debería comenzar a comunicarse más de lo que ha estado haciendo, bueno, toda la pinche vida, básicamente. Y también menciona eso, que otros guardianes también pueden escucharlo, ¿vale? No hace falta ser orador, ¿vale? Es como que los oradores ya han terminado, por eso menciona que es el último. Porque ahora el orador ya se comunica directamente con los guardianes, a menos con los elegidos. En fin, decidme qué pensáis sobre todo esto, ¿vale? Pronto aún más, Loren. Sé que lo estáis esperando, ¿vale? Tenía varios proyectos por ahí guardados, pero pronto, ¿vale? Tiempo al tiempo. En fin, bendiciones. Hey, tira a tu madre que la quieres. Si has llegado hasta el final del vídeo, comenta lucecita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O si sorteo, chécalo. Link en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!